SonLosGrandes.com Gracias, ya con esta nos andamos yendo Se van a quedar con más música, viene Zurdo de Fer Marx Pero para despedirnos esta canción de uno de los grupos que más me gusta Se llama Topaz y nada más, de Montemorelo, Nuevo León Dedicado a los celosos y a las celosas Es medianoche ya El tiempo se me va Amigos de Solo Grandes, los saluda su servidor Jesús Ibarra Y espero se la estén pasando estupendo Estamos ya listos para llevarles algo de lo vivido este pasado sábado 4 de mayo En la nave Lewis del Parque Fundidora Donde se presentó desde las 10 de la mañana del sábado hasta la 1 de la mañana del domingo El Auto Show Nitro por Evolux Así es, esta exhibición de autos Ahora con algunas bandas de rock y otros subgéneros Que se presentaron para amenizar este gran evento Que fue totalmente familiar Que por ahí les estuvimos anunciando desde la semana pasada Y vaya, estuvo sensacional Se presentaron bandas como Cabrito Vudú, perdón Surdog, Ale Plant con el tributo a The Crown Berries Y por supuesto, entre muchas otras, La Verbena Popular Vamos a presentarles algo de la música Y algo de todos esos coches que estuvieron en exhibición No sin antes recordarles la promoción Que tenemos algunos pases dobles Tenemos algunos pases dobles Para una obra de teatro 100% profesional Que se llevará a cabo en el Auditorio San Pedro Por ahí tenemos el anuncio Las cortesías que tenemos, los pases dobles Son específicamente para el 26 de mayo En la función de las 8 de la noche Así es, ahí en el Auditorio San Pedro Ahí vamos a publicar la dinámica Para que si no alcanzan a hacerle un regalo a su mami Puedan ese día compensarles de alguna manera Por otro lado, también les recordamos Que el 17 y 18 de mayo viene intocable Así es, 17 y 18 de mayo se presenta intocable Se abrió una segunda fecha, solamente estaba contemplada una Entonces ahora serán dos fechas Para que todos los regios, para que toda la gente de Nuevo León Y áreas circunvecinas que quieran darse cita Aprovechen que viene la frescura musical Los de Zapata, Texas Vienen con este Perception Tour Esta gira que están manejando No solamente en la Unión Americana Sino también aquí en México, por supuesto Recordarles que este jueves, viernes y sábado Respectivamente, 9, 10 y 11 de mayo En el Domo Care se presenta Calibre 50 El Palomazo con Lalo Mora Eliseo Robles José Luis Ayala Y Rosendo Cantú Y el sábado, por supuesto, se presenta Yuridia Para que estén ahí atentos a nuestras publicaciones Y la gente que desee, pues, asista y disfrute De una noche, de una noche musical De una buena velada Por ahí se pone el ambiente muy bueno en el Domo Care Y también se acerca el Machaca Fest El Machaca Fest, que bueno, pues ya Todo el mundo lo conoce, ¿no? Por ahí estaremos más adelantito platicando de ello Por lo pronto, vámonos con el clásico muchacho pobre De La Verbena Popular Y por ahí vamos a estar, entre lo que está la canción Vamos a estar mostrando algunos de los autos Que pudimos por ahí tomar para ustedes Vámonos con La Verbena Popular Aquí en Solo Grande SoloGrandes.com Esto es el clásico muchacho pobre Enamorado de la chingarrica Yo soy el clásico muchacho pobre Enamorado de la chingarrica No me importa que digan mis cuajes Solo ocurren las de nubes No, 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 no Tal vez te gusta complicar a la vida Dicen que estoy abajo y ella muy arriba Esta vez salió al revés La dulce princesita vino a comer Esta vez se quebran todos Cualquier estúpido estatus social Estoy orgulloso de lo que soy No me avergüencho de andar en camión No señor Así como ella orgullosa está De ser lo que sí de viajar en su coche BMW Esta vez salió al revés La dulce princesita vino a comer Esta vez se quebran todos Cualquier estúpido estatus social Es el canto que espanta la pena 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 Eso fue el clásico muchacho pobre con la verbena popular Vámonos ahora para despedirnos Vamos a seguir mostrando algunos de los coches Que estuvieron en exhibición ahí en la nave Lewis Tu servidor Jesús Ibarra se despide No sin antes desearte que tengas una excelente semana Vamos a despedirnos con este tema que hicieron famosos los de Montemorelos El grupo Topaz de Reinaldo Flores Pero con la verbena popular esto se llama Celoso aquí a través de Solo Grande Gracias, ya con esta nos andamos yendo Se van a quedar con más música Viene Zurdo de Fermat Pero para despedirnos esta canción de uno de los grupos que más me gusta Se llama Topaz y nada más De Montemorelos Nuevo Unión Delicado a los celosos y a las celosas SonLosGrandes.com Es medianoche ya El tiempo se me va Todo se equivoco mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Aunque estoy celoso, 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 celoso Pero si tú hueles me harás más dichoso Solo ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero no es un paraíso Por ti comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Te amo tanto que solo existo y no sé qué puedo hacer Yo me siento así Pensando solo en ti Como ese tipo de corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú hueles me harás más dichoso Solo ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero no es un paraíso Por ti comprendí que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Te amo tanto que solo existo y no sé ¡Un grito a Guadalajara! Soy celoso pero tú tienes la culpa Por las fotos tan bonitas que subes en Instagram Soy celoso pero tú tienes la culpa Por las fotos tan bonitas que subes en Instagram Puro bato de la lai Puro bato de la lai Te amo solo así Te amo solo así Te amo Te amo Que se escuche el grito ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Gracias a todos, Franco. Dios los bendiga. ¡Muchas gracias!